Sientes que esta vida no te va a perdonar Sientes que es urgente no dar un paso atrás Empiezas mil caminos, no van a ningún lugar Pues amigo no hay camino, se hace camino al andar Seguir andando, tarareando esa canción Seguir andando, sonriendo al corazón Seguir andando, no rumbo, no dirección Seguir andando, viento se vuelve a favor Ya verás, que no es tan difícil Ya verás, que no es el final Ya verás, que queda más cerca Ya verás, si más lejos estás Ya verás, que no es tan difícil Ya verás, que no es el final Ya verás, que queda más cerca Ya verás, si más lejos estás Tienes la energía, tienes ganas de empezar Tienes la salida, tienes la oportunidad Está todo en tus manos, no lo dejes escapar Aquí te hallan las penas y vamos a caminar Seguir andando, tarareando esa canción Seguir andando, sonriendo al corazón Seguir andando, no rumbo, no dirección Seguir andando, viento se vuelve a favor Ya verás, que no es tan difícil Ya verás, que no es el final Ya verás, que queda más cerca Ya verás, si más lejos estás Ya verás, que no es tan difícil Ya verás, que no es el final Ya verás, que queda más cerca Ya verás, si más lejos estás Cada paso que doy es un paso que vive Cada paso hacia adelante es un paso que vivo Caminando, voy caminando El tiempo no es una autopista, trajo una estrada tumba Sino un espacio para crecer bajo el sol Caminando, voy caminando Que no es tan difícil Caminando, que no es el final Sigo andando, que queda más cerca Caminando, si más lejos estás Sigo andando, que no es tan difícil Caminando, que no es el final Sigo andando, que queda más cerca Caminando, si más lejos estás Ya verás, que no es tan difícil Ya verás, que no es el final Ya verás, que queda más cerca Ya verás, si más lejos estás Ya verás, que no es tan difícil Ya verás, que no es el final Ya verás, que quedas más cerca Ya verás, si más lejos estás ¡Sí! Tienes la energía, tienes ganas de empezar Tienes la salida, tienes la oportunidad Está todo en tus manos, no lo dejes escapar Aquí talla las penas y vamos a caminar Seguir andando, tarareando esa canción Seguir andando, sonriendo al corazón Seguir andando, no rumbo, no dirección Seguir andando, viento se vuelve a favor Ya verás, que no es tan difícil Ya verás, que no es el final Ya verás, que queda más cerca Ya verás, si más lejos estás Ya verás, que no es tan difícil Ya verás, que no es el final Ya verás, que queda más cerca Ya verás, si más lejos estás Cada paso que doy es un paso que vive Cada paso hacia adelante es un paso que vivo Caminando, voy caminando Caminando, voy caminando El tiempo no es una autopista De la zona hasta la tumba Sino un espacio para crecer bajo el sol Caminando, voy caminando Que no es tan difícil Caminando, que no es el final Sigo andando, que queda más cerca Caminando, si más lejos estás Sigo andando, que no es tan difícil Caminando Que no es el final Sigo andando Que queda más cerca Caminando Si más lejos estás Ya verás Que no es tan difícil Ya verás Que no es el final Ya verás Que queda más cerca Ya verás Si más lejos estás Ya verás Que no es tan difícil Ya verás Que no es el final Ya verás Que queda más cerca Ya verás Si más lejos estás Caminando Bongo Botraco Revoltosa Te quiero Revoltosa Revoltosa Te quiero Revoltosa ¡Ey! Revoltosa La vida nunca es de color de rosa Que si no te revuelvas no habrá nadie Que te regale tus libertades Te quiero, te quiero Revoltosa Te quiero Revoltosa Te quiero Revoltosa Te quiero Revoltosa Revoltosa Llegaste como una mariposa Buscando libertad entre otras cosas Te diste cuenta que hay que luchar Con tu sonrisa hermosa No tengas miedo, nunca estarás sola Somos muchos los que estamos a la sombra Esperando tu señal Te quiero, te quiero Revoltosa Te quiero Revoltosa Te quiero Revoltosa Te quiero Revoltosa Te nuevo Revoltosa Te comento Te quiero, te busco, te adoro Me gustas, te sueño Te encuentro, te espero Me muero Te quiero, te busco, te adoro Me gustas, te sueño Te encuentro, te espero Te quiero rebotosa 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 Oye loca, ven pa'ca Oye loca, ven pa'ca Sale Besas en mi Dime amor Y aunque quieras no puedes vivir Nunca encontrarás Nadie que te lo haga como yo Dime la verdad Que yo te tengo loca Dime la verdad Soy el que te provoca Dime la verdad Dime la verdad En la noche cuando te haces el amor Mamita, aquí hay chispa Y yo veo que te pica Pa' que te complicas Yo lo hago a mi manera A mi me encantan las locuras Sin pena Todo el mundo con la lengua afuera De Miami a Cuba Suda, suda Dale chula Trae tu amiga Y no te pongas dura Ahora dile Oye loca Ven pa'ca Canta Oye loca, ven pa'ca Canta Oye loca, ven pa'ca Oye loca, ven pa'ca Oye loca, ven pa'ca Sale Dime la verdad Dime la verdad Dime la verdad Dime la verdad En la noche En la noche cuando te haces el amor Mentigas y celos Deja esas cuentas claras Con seco amistades Por supuesto La vida de Armando es de verdad Por supuesto Y lo que habla se convierte en realidad Por supuesto No hay mentira Yo soy honesto Vivo directo Y aquí no hay cuentos Mamita, te enamoras Por el momento Pero yo no, lo siento Ahora dile Oye loca Ven pa'ca Cómo fue, cómo fue Oye loca Ven pa'ca Canta Oye loca Ven pa'ca Oye loca Ven pa'ca Dale Dale Que eres Hacer mí Y mi amor Y aunque quieras No puedes vivir Y aunque quieras No puedes Nunca encontrarás Nadie que te lo haga como yo Nadie que te lo haga como yo Dime la verdad Que yo te tengo loca Dime la verdad Soy el que te provoca Dime la verdad Miren la verdad En la noche cuando Haces el amor Mentiras y celos Deja esas cuentas claras Con su amistad Por supuesto la vida de Armando es de verdad Por supuesto y lo que habla se convierte en realidad Por supuesto, no hay mentira Yo soy honesto, vivo, directo Y aquí no encuentro Mamita te enamoras por el momento Pero yo no, lo siento, ahora dile Oye loca Ven pa'ca Oye loca Ven pa'ca Oye loca Ven pa'ca Oye loca Ven pa'ca Dale Pienzas en mi Y mi amor Y aunque quieras No puedes vivir Y aunque quieras no puedes Nunca encontrarás Nadie que te lo haga como yo Nadie que te lo haga como yo Dime la verdad Que yo te tengo loca Dime la verdad Soy el que te provoca Dime la verdad